Ya comienza la legislativa y está Hugo con nosotros, ¿no? Buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches, Teto. Bueno, un saludo especial para Annalicia que está con problemitas de salud, al igual que Gilda Pernigotti, que no va a estar con nosotros hasta su recuperación la semana que viene. Que se recupere también. Muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por el pase. Nosotros ya estamos dando comienzo a un nuevo encuentro con las informaciones legislativas. Previamente hacemos nuestra presentación formal y ya estamos conociendo los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Vamos a ocuparnos de las PASO. Estamos muy próximos a estas elecciones primarias que se realizarán el domingo 13 de agosto. Vamos a estar conociendo este plan biométrico o este nuevo sistema que se va a implementar en las ciudades de frontera, el caso de la ciudad de Posadas, que ha sido elegido por la Cámara Electoral Federal. Y también hablando de política, obviamente, conociendo las propuestas de este proyecto misionerista, vamos a estar con uno de los precandidatos a diputados nacionales, oriundo de la ciudad del Dorado, Marcelo Proscopio. Y también lo que señalaban recién los chicos en el noticiero tiene que ver con estas jornadas Misiones, inclusiva e integrada, ¿no? A través de este año 2017 que fue declarado el año de la discapacidad. Hay mucho por hablar sobre este tema. Primeramente vamos a introducirnos en esta cuestión, vamos a conocer los detalles de estas jornadas que fueron organizadas por la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones. Y luego ya estamos con nuestros invitados especiales. La Ley Provincial 19, número 64, establece el año 2017 como el año de la discapacidad por una sociedad inclusiva e integrada. En este marco, la Cámara de Representantes organizó las Jornadas de Misiones Inclusiva e Integrada. Desde la Cámara de Diputados se organizaron las Jornadas Misiones Inclusiva e Integrada, actividades que se desarrollan del 1 al 4 de agosto. El objetivo es lograr entre todos una sociedad más inclusiva con la presencia de destacados panelistas que reflejan la importancia que Misiones le ha dado el tema. Discapacidad es un tema que cruza la salud, lógicamente, porque la mayoría de las prestaciones que se requieren tienen que ver con el sistema de salud y tiene que ver con el derecho porque generalmente el sistema de salud es reticente, reacio a brindar estas prestaciones y para lograrlas, lamentablemente, muchas veces hace falta recurrir a la vía del amparo judicial. Ojalá no hiciera falta, pero bueno, hace falta esto y para eso usamos una serie de normas a nivel nacional, internacional y provincial que amparan a las personas con discapacidad. Aquí la Cámara de Representantes no solamente está empeñada en producir normas, sino también en producir conciencia, por eso esta capacitación está orientada no solamente a las familias, sino a profesionales que trabajan en este tema. Bueno, esto ya tiene que ver justamente con la última información que pasaban en el noticiero y del que nos estamos ocupando, tiene que ver con estas jornadas de Misiones Inclusiva e Integrada en este año dedicado justamente a las discapacidades. Por eso que esta noche ya estamos con nuestros invitados especiales, vamos a saludar a la diputada provincial Silvana Jiménez, muchas gracias por venir, muy buenas noches. Muy buenas noches a vos, Hugo, y a toda la audiencia de Legislativa y gracias por invitarnos para poder contar el trabajo que venimos haciendo en la Cámara. Así es. Nos matamos el martes. Bueno, y también el profesor Carlos Campes, que es coordinador provincial de los Centros de Educación Física Especial aquí en la provincia de Misiones y está desarrollando la actividad en Posadas, ¿no es cierto? Así es, buenas noches a la audiencia, a ustedes por la invitación, muchísimas gracias y espacio muy importante para nosotros. Bueno, veíamos en el disparador como avance, ¿no es cierto?, de estas jornadas que ya comenzaron en el transcurso de esta semana y que, bueno, de alguna manera ofrece todos los servicios que hay a través del Estado y este tema, esta problemática que es la discapacidad. Sí, un poco contarles de que todos los años se sanciona por ley el lema de la Cámara del año pasado fue no a las drogas y este año el lema de la Cámara de Diputados fue la discapacidad. Toda la temática de ponerlo en agenda, de poder hablarlo. Y en este marco se realizaron estas jornadas que comenzaron el día de ayer a la mañana en el Salón de las Dos Constituciones, donde el día de ayer se abordó todo lo que es referente a la información y a los derechos que tienen los discapacitados, como el Certificado Único de Discapacidad, todo lo del Consejo Provincial de Discapacidad y los consejos municipales. Y el día de hoy tuvimos la presencia del doctor Seda, abogado y antropólogo especialista en discapacidad y derecho de familia y todo lo referente a los derechos que nacen desde la discapacidad, teniendo en cuenta que en la Argentina, según el censo del año 2010, tenemos 5 millones de discapacitados entre todos los argentinos. Esta mañana hablábamos con el doctor Seda y justamente daba como referencia a la provincia de Misiones, que en materia tanto de salud como de normativa, estamos bastante precursores y en vanguardia. Sí, la verdad que la provincia de Misiones siempre es vanguardia y siempre somos ejemplos a nivel nacional y a nivel de la región. Nosotros tenemos, antes de comenzar la feria de julio, se sancionó y adherimos a la ley de electrodependientes en la provincia de Misiones, donde esto tiene que ver con las personas con discapacidad o con alguna problemática permanente, tiene que estar en su domicilio y donde tiene la utilización de aparatos especiales, donde la energía eléctrica es gratuita. En referencia a esto también, en lo que hace al empleo para las personas con discapacidad, tenemos el IPLIC que incorporó dentro de los niños cantores a personas con discapacidad y así también en todo el ámbito de la administración pública provincial, donde a los discapacitados no solamente se los incorpora en el área del arte, del deporte, sino también en el área de la economía, del trabajo, que en menor medida, porque bueno, falta una cuestión de educación y de concientización y de prejuicios que tenemos que trabajarlo. Seguramente, profesor Campis, está sabiendo esto de los prejuicios, y en materia de deportivo, porque los centros especiales, la palabra especial está porque, bueno, de alguna manera tienen que venir las personas con discapacidad física, pero es para todo el mundo. Los centros de educación física especial, en realidad la palabrita especial es porque se dedica específicamente a todo lo que tenga que ver con salud y educación física y todos sus agentes. Hay ocho centros en la provincia de Misiones, que son los que coordino, y se realizan actividades con personas postradas, en la cama, en una camilla, se realiza actividad física en el Dorado, lloverá con personas intradialisis, o sea, mientras están haciendo su diálisis, tienen una hora de actividad física durante el momento de hacer diálisis. Se realiza actividad física con personas con ACV, con personas con parálisis cerebral, y algunos llegan, por ejemplo, tenemos el caso de Jonathan Abellaneda, que llegó a la elite, pero es un caso, no es nuestro camino, nuestra meta. Pero se puede descubrir también a través de la actividad física, talentos dentro de las personas con discapacidad, que habilita el ingreso al deporte adaptado. A ustedes les toca estar de cerca con esta cuestión, y conocer esta problemática de la inclusión. Hay dos temas muy importantes, uno que recién mencionó la señora diputada, el tema de la educación, estamos dentro de educación, somos profesores de educación física. Y el otro tema que se junta y es transversal a todas las áreas, es educación física. La educación física, tanto en la escuela como en cualquier ámbito, reúne a todas las áreas a través de una sola actividad física. Me refiero a la parte social, a la parte emocional, a la parte física, orgánica, educación. Todos reunimos a través de una sola actividad física, que puede ser deportiva, lúdica, adaptada, que puede ser específica por un tratamiento. Entonces resulta que menudo trabajo el que nos toca a los CFE, porque estamos haciendo capacitación con los docentes, capacitación con los papás. No es que tenemos las fórmulas y les damos el librito y cómo se puede hacer. Pero damos los tips que vamos aprendiendo y al mismo tiempo que hacemos las charlas, volvemos a aprender, hacemos una retroalimentación, participamos en cámaras, participamos con Casa de Gobierno en diferentes planes, participamos dentro del consejo con diferentes áreas como nivel inicial, primaria, secundaria. Y en el marco de estas jornadas les va a corresponder una parte muy especial que está sobre el cierre, justamente. Así es, fuimos invitados por el Consejo Provincial de Discapacidad, la persona de la doctora Alves, su presidente, a organizar y llevar a cabo la parte de 15 a 17 horas, juegos inclusivos. Eso significa juntar a personas con discapacidad, o niños con discapacidad, y sin discapacidad, que así es la denominación correcta. Es decir, personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Eso viene de la OMS, no lo inventamos nosotros. En esa tarde vamos a realizar un juego, un armado tipo Kermés, con un recorrido, y según nos comentó la doctora, esperamos entre 700 y 800 chicos para jugar este viernes en el Centro de la OMS. Ojalá que el tiempo acompañe, ¿no? Tal cual, ojalá que sí, porque joroba bastante. Hoy me iba a acompañar un alumno para poder explicar sus experiencias, pero el tiempo dificulta mucho. Diputada, y esto es esta jornada, que estamos justo en mitad, porque continúa hasta el viernes, ¿no? ¿Es de alguna manera, bueno, los servicios del Estado, pero en acción? Sin duda, más allá de ser un lema, se dan con estas acciones directas que tienen que ver con estas jornadas. En el día de mañana, de 9 a 12, va a haber una jornada donde van a participar bandas, ballet, en la Cámara de Diputados, en nuestra Plaza Seca. Y bueno, y el viernes con este cierre. Y esto tiene que ver también con el conocimiento. Siempre digo yo que la Cámara es un lugar de conocimiento, de poner en agenda la problemática de la gente. Y cuando vos hablas de números y tenés las estadísticas, y decís que de cada 5 hogares, en un hogar tenemos una persona discapacitada, es un tema muy sensible. Y es un tema que tenemos que ocuparnos para trabajar las barreras que tenemos. La discapacidad, el concepto de discapacidad, es un concepto muy dinámico que tiene que ver con estas barreras. Y que nadie está a salvo. Y que nadie está a salvo en cualquier momento. En cualquier momento de la vida, una persona que tiene una cuestión de salud, una CED, puede quedar con una discapacidad motriz, las casas no están adaptadas. Así que bueno, esto es muy bueno para trabajar los propios prejuicios que tenemos nosotras las personas con respecto a esta temática. Hoy usted daba un detalle bastante importante que tiene que ver con la posibilidad de trabajo. O sea, hay gente inserta en el campo laboral, en distintas áreas, y que tienen algún tipo de discapacidad. Sí, sin duda. El ejemplo te doy desde el sector público, que son las políticas de Estado y las políticas de gobierno que tienen que ver con la gente. Las personas en el IPLIC y en diferentes organismos centralizados y descentralizados tenemos personas con algún tipo de discapacidad que prestan servicio. Más allá de que la inclusión que siempre vemos de los discapacitados están dados por el área del arte, por el área del deporte. Pero también... Como que estuviera restringido. Sí, restringido a eso. Pero nosotros, los misioneros, los renovadores, este gobierno tiene como política de Estado incluir e integrar a estas personas a nuestro sector de la economía. Hay herramientas, ¿no es cierto? Y esas herramientas se están utilizando en el campo educativo, en el campo de la salud, en el campo del deporte, en este caso. Muchas, muchas. Tan es así que en nuestros principios como CEFE, después de la creación en el 2008, se dio la creación el 22 de septiembre, uno de los hitos que tenemos es un acuerdo que firmamos el Consejo General de Educación, su presidente, el director de Educación Física, yo por parte de los centros de Educación Física, el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud. Una cosa histórica que nunca se había dado. Para poder trabajar en red, eso nos permite tener más armas, más cosas a manos como para poder trabajar toda esta cuestión que, como dije hoy, es transversal. No me quiero olvidar de una cuestión que es la parte laboral. Por ejemplo, lo nombré a Jonathan Avellaneda, a través de que llegó a ser, en este momento, hace poco, volvió del Mundial Paralímpico. Es noveno en el mundo y trabaja porque ser conocido brinda una... La empresa, siempre me olvido, pero es la que trabaja también Pomaco. Él tiene su trabajo, además de ser deportista. Todo a través de la actividad física. Que es fuera del ámbito, como decía la diputada, que no es ni la parte de arte, ni la parte que parece que estuviéramos siempre apuntando. Hay un punto en que la sociedad lo acepta y ya es como que ni se da cuenta que tiene algún tipo de capacidad. Nosotros tenemos el caso de un editor en el informativo del canal, Miguel, o que a propósito lo saluda, que tiene un cuadro hipoacúsico, pero hace 15, 18 años que está trabajando y se empeña normalmente y no tiene ningún tipo de privilegio ni nada. Ha destratado como uno más y un editor de los buenos. Pero es una cuestión de educación de los dos. Exactamente. De él que no le hace ningún problema lo que tiene, ni tampoco de ustedes que lo conocen, y bueno, ya pasó a otro plano. Una cosa muy importante que no olvidé, del trabajo del viernes. Fuimos invitados dos por la doctora Alves. El coordinador de los CEF, el profesor Wildo Bernal, y yo para poder trabajar juntos en esta cuestión. Diputada, muchas gracias por venir esta noche, por molestarse, sabemos que está trabajando bastante, ¿no es cierto? Y, bueno, por conocer más detalles sobre estas jornadas. No, la verdad que gracias a ustedes por invitarnos y realmente poder comunicar e informar lo que se viene haciendo y el conocimiento, ¿no? Porque yo siempre doy un ejemplo, y es el ejemplo que fue hace poco tiempo, que fueron cortar el gobierno nacional que nos cortó todas las pensiones por invalidez, sin tener un conocimiento, si eran reales, si era verdad. Pagaron justos por pecadores. Pero esta es la política que tenemos nosotros acá, desde esta provincia, integrada, inclusiva, y con el conocimiento que nos trae libertad a todos nosotros. Ha sido muy ameno charlar con ustedes. Muchas gracias por venir, profesor. Muy buenas noches. Nosotros vamos a compartir ahora una pausa. En un ratito vamos a ocuparnos de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. La pausa y ya regresamos con más informaciones legislativas. Gracias. 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 Gracias.